Estos dictadores comunistas, había uno posterior y este se protagonizaba entre Cayetana Álvarez de Toledo y el mismo líder, Pablo Iglesias. Por cierto, yo, simplemente yo, la verdad que no me apetece mucho darle consejos a Pedro Sánchez, le daría uno y es que se vuelva a su casa lo antes posible a ver si termina la tesis fake esa que pretende que nos creamos que la escribió él, no la escribió el copieteo ese que nos presentó para acreditar que era doctor. Pero, señor Pedro Sánchez, vigile, porque Pablo Iglesias no es que le esté robando la merienda, es que le está robando la merienda, el coche, la comida, la cena y dentro de poco la casa. Y usted vive en el Palacio de la Moncloa, ¿verdad? Bueno, el duelo era entre Cayetana Álvarez de Toledo que recordaba lo que había sido el padre de Pablo Iglesias, reconocido por el propio Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, en tuit suyos, ha llamado a su padre frapero porque estaba en el FRAP y el FRAP era una organización terrorista, era una banda terrorista. Bueno, pues Cayetana se lo recordaba y aquí los de la piel muy dura, los de la piel gruesa, ¿verdad, señor Pachi López? Dígaselo a su amigo Pablo Iglesias. Los de la piel gruesa, atención a cómo se ponían, fíjense. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva. Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez, usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Señora Presidenta, señora Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien y que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista» refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? Él no pierde la compostura porque ya tiene a sus esbirros, que son los encargados de hacerlo. Es maravilloso. O sea, esto es una dictadura, ¿sí, señor? Sí.